vamos a iniciar con el siguiente tutorial en el cual vamos a tratar bueno este es un tema es que desarrolle con toda la universidad cuando estudie este para hallar los momentos tanto en vigas como en potradas como en elementos continuos llamen celosas o correas este método de canning hay muchos muchos métodos el cual nos sirve para determinar este la el momento en los apoyos tanto en los apoyos como en el tramo el método de canning pues uno de ellos hay muchos más hasta el método matricial tal tres momentos cross ven cada uno pues ha sido desarrollado de forma diferente para este caso lo que el método de canning que les repito fue cuando estudié en la universidad y bueno en ese momento pues a veces no disponían de los software que se disponen hoy o simplemente pues tenemos que desarrollarlo de una manera en que se pudiera ver cómo se hacía el análisis o sea utilizando un programa lo podemos hacer pero es en la universidad cuando somos estudiantes que no nos lo permiten y tenemos que digamos es de satisfacer el ejercicio los resultados a través de un método en este caso este que tengo acá es para elementos continuos hay unas pequeñas diferencias con lo que se conoce cuando se utiliza el método de canning para elementos aporticados y vamos a hacer una pequeña una pequeña digamos relación la comparación con el que es el método de los coeficientes que está establecido en la norma en la e60 la norma que el perú y que me dice que aquí bueno los métodos de análisis puede ser él el método de los coeficientes y vamos a establecer algunas diferencias también así como el momento de canning que tiene algunas restricciones este por lo menos dicen que caigan dos o más tramos porque si fuera un solo trabajo pues solamente podríamos hacerlo tranquilamente por por estática si este si cumple con con la ley de la estática las tres ecuaciones pues lo podríamos hacer lo que puede hacer este un apoyo un apoyo fijo y un apoyo rodillo este lo podríamos hacer este que las luces no sean mayor del 20 por ciento este también este criterio también apicto para el método de canning que las luces adyacentes no sean mayor el 20 por ciento a la menor que las cargas sea uniformemente distribuida en el caso de canning este ejemplo que tengo acá si lo tengo yo solamente para estar uniforme distribuida el método se puede utilizar para cargas puntuales este varios tipos de cargas acá en el tramo eso sí lo puede se puede discretizar con el método de canning claro que de unas tablas son bastantes son muchas entonces uno pues se identifica con el caso que está utilizando o que le toca y ahí lo puede hacer este que las cargas no excedan que la carga de servicio no sea mayor a través de la carga muerte en servicio que los elementos pues sean prismáticos de sección constante eso también aplica para canning y si se trata de una viga de un pórtico de poca altura este debe estar arrestado lateralmente para las cargas verticales entonces una vez teniendo claro todo esto y satisfecho todas estas condiciones para el método de de los coeficientes pasamos acá y nos dice que para el momento positivo tenemos estas tres restricciones que están acá y tenemos que identificarnos con alguna de ellas y para los momentos negativos a llámese los momentos positivos a los tramos y el momento negativo a los apoyos si tenemos dos tramos o si tenemos más de dos tramos y aquí aplica otra condición que dice que el momento negativo si tengo una viga en el borde aplicó esta ecuación y si tengo un apoyo en la columna aplicó esta condición entonces voy a vamos directamente que la tabla yo bueno yo el canal y lo tengo para 5 o 7 hasta 10 tramos ya lo tenía ella con eso pues fácilmente podía solucionar un mios de cálculo en excel lo que se me planteara difícilmente pues iba a tener una viga de más de 10 tramos aquí la tengo con una de cuatro tramos para ver así de cuatro tramos porque por el método de los coeficientes solamente para hacer la evaluación solamente la utilizará de cuatro tramos bueno entonces el método de canning consiste en esto tenemos la carga la luz y a partir de esto tenemos hallamos estos valores lo que es el momento de otra ambiente momento de fijación y canning llegaría hasta acá canning solamente nos sirve para hallar los momentos en los apoyos como todos los métodos es un momento aproximado para hallar los métodos no hay un método exacto que es exacto para determinar los momentos tanto en los apoyos como en los tramos son todos son todos son métodos aproximados y en este caso pues canning llegaría hasta acá hasta el momento en los apoyos entonces y aquí para adelante está así es de un adicional que les coloque yo para para hallar los momentos en el tramo para hallar las reacciones y aquí en el caso del perú es que le puse para hallar el punto de inflexión el acero formado por la de 60 y tengo lo que es el corte del concreto también lo puede ayudar aquí los macizados lo que es el ensanche de la viga muy importante en losas estos son elementos continuos o sea llámese losas o llámese correas claro también podrían utilizarlo para calcular una viga simplemente que estos momentos pues estarían sobreestimados darían mayores entonces bueno para no hacer el ejercicio muy distante de la realidad yo acá estos valores que estoy colocando acá lo hice de un análisis de una losa de espesor de 25 le estoy colocando una sobrecarga de 270 y una carga variable de 250 entonces como pueden ver aquí la separación de los nervios acá en el perú de 0 40 y basado en todo lo que tengo acá arriba con la carga variable la sobrecarga el peso de la tabiquería todo eso a mí me está dando mayorado y todo ya aquí lo estoy multiplicando el 1.4 la carga permanente más 1.7 la carga variable me está dando 517.2 kilogramos por metro lineal tenemos que tener muy en cuenta que debemos debemos ser este consonos o sea coherente con las unidades entonces acá yo le coloqué yo le coloqué 520 para redondear acá 520 y le puse una separación de 6 metros en todos los tramos y como pueden ver bueno aquí claro esto es hacer un apoyo esto es acero mínimo me da en el momento me va a dar cero mínimo tengo que colocar un acero que se le colocar a cero mínimo o lo que me dice aquí por este por el por este método y no me dice la cantidad de acero pero por lo menos hay que colocar un acero mínimo este me tengo los momentos en todos los apoyos aquí el igual como es un elemento continuo me da el de la izquierda a la derecha me dan igual el momento en el tramo y vamos a ver hacer la comparación con él con el método de los coeficientes que me dice la norma aquí me tengo 1 sobre 24 si me voy a la que la norma en los momentos negativos me dice que si es más de dos tramos utilizo 1 sobre 10 si es de más de dos tramos 1 sobre 10 que sería este que estoy colocando acá porque tengo más de dos tramos y en su aparte acá aquí me dice que si cuando el apoyo es una viga de borde me está diciendo que momento negativo en la cara interior de los apoyos exteriores para los elementos construidos monolíticamente con sus apoyos debo colocar 1 sobre 24 y aquí estoy colocando 1 sobre 24 como pueden ver aquí la fórmula ya tengo 1 sobre 24 para los momentos en el tramo estoy utilizando 1 sobre 16 que sería mire para los momentos positivos para los tramos interiores 1 sobre 16 acá y 1 sobre 14 que sería este el extremo discontinuo monolítico con el apoyo y aquí tengo mis valores si podemos hacer dos aquí una comparación voy a colocar acá a ver si me da voy a dejar un poquito aquí tengo el momento en el tramo como puede ver aquí el momento en el tramo aquí es de 1449 y aquí me da 1300 y en el apoyo aquí tengo por ese momento acá vamos a ver si lo podemos ver todos como es aquí tengo 2000 2000 y aquí me da 1872 como podemos ver en esta parte aquí tenemos eso bastante 1872 vamos aquí aquí tenemos 1377 queda un poquito menor por el método de cannes aquí me da 2072 y aquí me da 1872 vamos a ver en los tramos y en los tramos tendrían los mira aquí tenemos 1444 con 59 y aquí tenemos 1337 aquí tenemos 680 aquí tendremos 1170 por el método de los coeficientes 680 1170 y aquí 1377 aquí 1449 como podemos ver en los apoyos aquí sí aquí me está dando el momento 0 pero igual tengo que colocar un acero o sea que sería el acero mínimo y aquí ellos me dicen en el apoyo que tengo que colocarle el momento aquí va a ser este para ellos para ellos o sea si el momento nos de acá 0 pues para ellos el momento para el método de coeficientes si sería 1 sobre 24 que sería 780 que el igual acá no es que vamos a dejar esto sin colocarle a 0 tenemos que colocar un acero y por eso le pongo aquí a 0 mínimo que es este que está acá bien que le calcula que el acero mínimo que el acero máximo tengo que colocarle así es el momento sea cero le colocó el colocar a 0 mínimo qué pasa bueno vemos solamente que hay una diferencia entre los apoyos en los apoyos interiores en los tramos vamos a interior aquí tengo 680 y tenemos 1170 entonces para hacer otra comparación voy a vamos a hacerlo con esta misma vidita de elemento continuo en el programa en el sac lo tengo aquí tengo aquí me los 520 kilos tengo una separación de 6 metros y en el caso de elementos continuos de botón tomar local y lo toma como como si esto fueran apoyos fijos entonces aquí tengo los apoyos fijos y tengo la carga tienen que si van a ser realizar el ejercicio por acá tienen que sombrear cuando hagan el modelo porque él tiene su él tiene un elemento un frame por defecto se van a asignar a los frames no me abre voy a descorrerlo acá se van a asignar al frame se van a poder modificar y le va a decir que el peso y la masa sean 0 poseen más a 0 y el peso que sea 0 y le dan ok y aquí le va a aparecer entonces así para que no tome en cuenta el elemento lo estamos solamente analizando como si fuera alambricamente le vamos a decir ok acá vámonos primero vamos a chequear los las reacciones que tengo mil doscientos setenta y cinco claro por el método de los coeficientes no me da reacciones por el método de canis si ya yo le hice la ampliación como le digo canis hasta acá yo la tabla la iba hasta más abajo o sea esto se lo anexé yo para tener más fáciles miren aquí la reacción la tengo en mil doscientos veinticinco con setenta y uno miren mil doscientos veintisiete bastante cerca tres mil quinientos cincuenta y nueve tres mil quinientos sesenta y cinco dos mil doscientos dos mil ochocientos noventa y siete mil dos mil novecientos y es decir se repite porque da igual son simétricas las carga y mil doscientos veintisiete con este y se va con este mil doscientos veintisiete igual con este ahora sí vamos a chequear lo que son los momentos aquí yo me iría aprecio buscaría los momentos y aquí los tengo miren mil cuatrocientos cuarenta y siete y mil novecientos noventa y tres aquí tengo mil cuatrocientos cuarenta y cinco ya tengo mil novecientos noventa y tres aquí tengo dos mil cinco o sea prácticamente bueno bastante parecido por el método de los coeficientes tendría acá mil trescientos treinta y siete un poquito menos y en el apoyo aquí tengo mil ochocientos setenta y dos y aquí es dos mil cincuenta y dos mil cinco y aquí tengo mil novecientos cincuenta y también son bastante similares ahora veamos en los internos aquí tengo seiscientos ochenta y el momento mira aquí tengo el momento seiscientos sesenta y nueve y aquí el momento por los coeficientes me da mil ciento setenta o sea que aquí sí es bastante la diferencia es bastante notable entonces no quiere decir bueno que si lo hicieron con esto pues con este método me daría más conservador o sea siempre siempre con estos métodos nos va a dar más conservador como utilizamos por lo menos este tipo de software porque aquí pues bueno su análisis es matrices y trata de aproximarse un poco más a la realidad aunque no es que esté mal o sea con este inclusive podríamos calcular hasta una viga así colocado porque te sería más desfavorable nos daría más acero de esta manera eso se lo tendremos pendiente para el próximo tutorial y esto que le coloco aquí es simplemente para hallar la este esta parte que está acá para hallar el acero aquí ya me da el acero y aquí yo le pongo un condicional que si el acero es menor que el acero mínimo pues me pongo ese acero me coloco ese acero que con este voy a tranquilamente diseñar una losa ya sea desde desde dos ya tengo aquí esta de dos tramos hasta de hasta de diez tramos para acá entonces tranquilamente si no tuviera un software como este para calcular un SAG un ETAG podría hacer esto realmente fácil de esta manera y me daría un poquito más conservador pero bueno se acercaría bastante a la realidad entonces bueno ahí les dejo para que lo puedan hacer puedan hacer su ejercicio este y ven que bueno que no existe un solo método para calcular los momentos tanto en los apoyos como en los en los tramos así que será todo por el momento será toda una nueva oportunidad y espero que les haya gustado hasta luego y 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